Polémica en Bolivia, luego de que tras su captura la ex dictadora Yanine Áñez fuera trasladada a la paz. El motivo, subversión y sedición, acusaciones que han generado muchísima atención por parte de políticos, medios y ciudadanos bolivianos. Las pruebas expuestas ante el juez Germán Ramos indicarían que Áñez fue cómplice en el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales, así como también tendría cierto grado de responsabilidad a través de sus actos con el deceso de por lo menos 38 ciudadanos bolivianos. Sin embargo, todo indicaría que existen más involucrados. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Escándalo en Bolivia, luego de que los delitos cometidos por la ex dictadora Yanine Áñez salen a la luz, ya que se comprobó que era culpable de resoluciones contrarias a la Constitución, así como también de incumplir sus deberes como mandataria. Los mencionados delitos fueron cometidos por Áñez luego de que asumió la presidencia de facto durante el año 2019, tras el golpe de Estado que la llevó al poder. Sin embargo, a más de tres años después de cometer dichas faltas, fue juzgada sin ningún tipo de inmunidad. De acuerdo con lo sentenciado por el juez Germán Ramos, existen pruebas suficientes para generar en el tribunal una condena por participación y responsabilidad penal en los referidos ilícitos, por lo cual Áñez y otros dos exfuncionarios fueron condenados a la pena privativa de libertad de 10 años. La condena de Áñez ha sido realizada en el marco del caso Golpe de Estado 2. Sin embargo, aún queda la causa Golpe de Estado 1, que se encuentra en pleno desarrollo, por lo que, si se suman todos los cargos, se le condenará a 30 años de cárcel. Por otra parte, la oposición no se mantuvo quieta y pidió la intervención de organismos internacionales y así se encendió un estrepitoso debate político boliviano. Asambleístas del oficialismo exigieron una segunda condena, acusando a Áñez por las masacres cometidas que dejaron 38 personas ultimadas por las fuerzas policiales y militares. La diputada Olivia Huachaya del Partido Movimiento al Socialismo expresó que tanto ella como sus colegas estaban sumamente contentos frente a la sentencia y que realmente demuestra que en el país existió un golpe de Estado. Huachaya agregó que había sido un buen comienzo y que el país debe profundizar las justas condenas a los culpables de la muerte de 38 bolivianos quienes dejaron familias rotas e incluso niños en orfandad. Quienes también fueron condenados a 10 años de prisión fueron el exgeneral de la policía, Yuri Calderón, así como el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán Romero, quienes se encuentran prófugos de la justicia. Por parte de la oposición, los líderes se manifestaron en contra, sosteniendo que el expresidente Morales cometió fraude en las elecciones del 20 de octubre del año 2019. Frente a estas declaraciones, Huachaya se manifestó en contra, comunicando que no existía un fraude, sino un golpe de Estado cívico-militar-policial que había comprometido los derechos de los ciudadanos bolivianos. A pesar que el juez Germán Ramos expuso que las pruebas de la culpabilidad de Áñez eran reales y satisfactorias, el líder de la oposición, Carlos Mesa, se pronunció por medio de sus redes calificando de que el sistema de justicia había condenado sin ninguna prueba a la ex dictadora. Mesa perdió las elecciones en 2019 contra Morales y en el 2020 contra Luis Arce, y luego pidió que se pronuncien al respecto organismos internacionales como la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas. De acuerdo con Huachaya y los miembros del partido al que pertenecen, las quejas de la oposición se deben simplemente a que apoyaron el golpe de 2019, por lo que Huachaya insistió que se amplíe la investigación de todos los involucrados. Ahora, personajes como el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el alcalde de La Paz, Iván Arias, el expresidente entre el 2001 y 2002, Jorge Tuto Quiroga, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes, y Samuel Doria Medina, quien se postuló como vicepresidente de Áñez durante las elecciones de 2020, están en la mira. La fiscalía fue muy clara al momento de acusar a Áñez durante su primer juicio, en donde solicitó 15 años de prisión, especificando que por el dolor que le había causado al país, así como a la democracia, 10 años no eran suficiente condena. Luego de dictar la sentencia de la ex dictadora, la fiscalía se dirigió a Carlos Mesa, considerando que sus reclamos obedecen a que está preocupado y nervioso, pero debía hacer a un lado esas emociones como ciudadano y actor político, y rendir cuentas al país, resaltando que las acciones de Áñez no podían quedar impunes. El mandatario boliviano, Luis Arce, también se pronunció al respecto, y señaló que ahora procederán nuevas investigaciones que permitirían descubrir quienes habrían sido los autores intelectuales del golpe de Estado. Finalizó refiriéndose al secretario general de la OEA, Luis Almagro, como el culpable de arriesgar la estabilidad del país, tildándolo como un desquiciado que sin pruebas contundentes habló de un fraude que no pudo demostrar. En cuanto al pedido de intervención de organismos internacionales, Arce agradeció irónicamente a Mesa por facilitar el trabajo de la justicia al invitar a estos actores internos y externos a que confiesen el rol que cumplieron en el golpe de Estado. Arce también comentó que probablemente existan más seguidores de Mesa que vayan a cuestionar la sentencia, pero al hacerlo estarían faltando al respeto a la independencia y a la soberanía de la nación boliviana. El mandatario aseguró que la sentencia está hecha, le duela a quien le duela, y que dentro de todo la consideraba benevolente en proporción al daño que Áñez le causó al país. El sociólogo del Instituto de Estudios Sociales y Económicos, Lorgio Orellana, señaló que el proceso de Áñez, además de condenar a los culpables, debía enviar un mensaje simbólico a quienes actúen en contra de los derechos de los ciudadanos bolivianos. Luego del veredicto en contra de Áñez, en el exterior, un grupo de manifestantes anti-Áñez se reunieron afirmando que durante su gobierno los habían reprimido, exigiendo que se le sumara más años de condena a la ex dictadora. La justicia boliviana está haciendo todos sus esfuerzos por lograr capturar y condenar a todos los involucrados por los atentados contra el pueblo boliviano, mientras los ciudadanos celebran esta iniciativa con gritos de ¡No se negocia con sangre derramada! Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar Voz de la Patria Grande